Ya ves mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Ya ves mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Ya ves la fuerza de mi vida, ya ves la sustancia de mi ser Ya ve, me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Aunque en un valle de sombra y muerte esté, no temeré a nada pues conmigo está Su vara y su callado le infundirán, aliento a mi alma fortalecerá Ya ves la fuerza de mi vida, ya ves la sustancia de mi ser Ya ve, me acompaña noche y día, su espíritu me llena de poder Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación Fuerte soy en Dios, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación La fuerza de llave no caerá Fuerza, fuerza de llave, fuerza, fuerza de llave, fuerza, fuerza de llave No, no caerá